Lisa Céves y Alejandro Maimone, voceros de la candidata a la Alcaldía de Puebla por Morena, Claudia Rivera Vivanco, aseguraron que Eduardo Rivera Pérez miente y no está capacitado para dirigir la ciudad que gobernó. En conferencia reiteraron que no es posible graduar a mil elementos de la policía, tal como propuso el panista. Agregaron que las propuestas de Eduardo Rivera forman parte de un proyecto organizado y articulado que ha hecho siempre como un político tradicional. Gracias.